¡Entusiasmo! Muy buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos con el Show de las Estrellas que abraza de nuevo a Colombia, esta vez desde la ciudad de Medellín y a través del canal RCN. Vamos a dar inicio a nuestro programa musical con Giovanni Ayala, este gran campeón de la música popular. Muy buenas noches y muy bienvenido a la ciudad de Medellín. Bienvenido al Show de las Estrellas, ahora por RCN. Para mí es un placer estar con usted, el más proyector de la música, de todos los géneros, de todos los tiempos, el Show de las Estrellas y en la tierra más hermosa de Medellín, las mujeres más hermosas. Señoras y señores, pues los dejamos con Giovanni Ayala. ¡Adelante! A ver, mi gente, de Medellín regala mi historia. ¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando! ¡El haber traicionado! ¡El amor que me daba! ¡Gordó una locura! ¡Qué estúpido fui! Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De los días te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que extrañan mis manos Que muero, que ganas ¡Vamos! ¡Vamos! Y en la noche estás viento Gritando tu nombre Y me lleno de miedo A pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rovinas te pido A ver mi gente de Medellín Giovanni Ayana Así es que se canta compadre Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De los días te pido De los días te pido Te ruego, te digo Que viviste conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero, te cago Y en la noche estás viento Gritando tu nombre Y me lleno de miedo A pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido A ver dónde están las mujeres De Medellín esta noche A ver Vamos a prender los celulares Esta noche Y vamos a ver Estas palmas arriba A ver mujeres Sí Sí Hola mi amor Sé que cambiaste Tu número de teléfono Y sé que cambiaste Hasta el color de tu pelo Porque vienes Una nueva vida sin mí Sabes amor Desde ahora que encuentres Toda, toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname ¡Histeria! Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una madre envenenada Que hay una madre envenenada Aquí en mi pecho Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Sé que otro amor Te encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo No supe darte No supe darte Y si te abrazaré Pero sé Que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy no trago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y hoy te amo Te amo ¿Cómo dice? Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Y hoy te amo ¡Vamos! A ver, Medellín, regállame esas palmas arriba, a ver Ya, 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 ya ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? Yo sin condiciones le empolgué mi amor, ella simplemente calmo mi pasión Esa que te quitan en cualquier rincón ¿Quién tiene la culpa, sea ella o yo? Ella dice mucho, es mi cerebro Siento que no aguanta más mi corazón Y eso me toca desesperación ¡Todos conmigo! Ella es la culpable, solamente ella Mirenla donde ella, pero es una fiera ¡Fuera! 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 Cuando está conmigo, cuando sale su gran Y no sé qué hacer ¿Quién tiene la culpa de que estemos mal? Siempre hay un pretexto cuando quiero amar Somos la pareja ante la sociedad Pero en nuestra alcoba no hay amor, no hay paz ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice muchos de mi seguro Siento que no aguanta más mi corazón Y esto me torno nunca a veces de nación Ella es la culpa de todo su planeta Y él la tan bella, pero es una fiera Ella dice amarle, pero me creció la Cuando está conmigo, cuando sale sola Y no sé qué hacer A ver qué pasó con esa bulla para Giovanni Ayana esta noche Bueno María, queremos saludar a todas las delegaciones que han venido hoy al show de las estrellas de los distintos municipios del departamento de Antioquia Muchísimas gracias por esta respuesta masiva a esta convocatoria de nuestro programa musical y naturalmente de RCN Muchas gracias, un fuerte abrazo A ver María, ¿cómo se siente? Súper bien, feliz con esta gente tan alegre Con estos paisanos maravillosos, ¿cierto? Claro que sí, los paisanos siempre son con esta actitud Antioquia siempre arriba Antioquia siempre arriba, obvio Bueno, María estuvo averiguando acerca de los presidentes de Colombia que han nacido aquí en el departamento de Antioquia, ¿verdad? Claro que sí, estoy investigando acerca de ellos son más o menos entre 5 y 6 y si mal no estoy, bueno, los voy a tratar de recordar Belisario Betancur Claro, de Amagá, Antioquia Mariano Espina Álvaro Uribe Vélez Uribe Uribe también Bueno, entre ellos que son bien paisas, bien perracos la idea es como seguir llevando a la región y que sea siempre no solo Antioquia, sino Medellín que se destaque por los buenos presidentes que tenemos Sí, señora Queremos mucho a los antioqueños Queremos mucho a la gente de Medellín Nos sentimos muy orgullosos del progreso que ha tenido Medellín en estos últimos años Claro que sí, es un orgullo ver como cada vez vamos más avanzando y más queriendo nuestra tierra y aprendiendo a respetar lo que tenemos y lo que somos Muchas gracias, María Pues vamos a continuar con esta fiesta popular que es el show de las estrellas y que hoy originamos en la ciudad de la eterna primavera en la ciudad de Medellín Señoras y señores en tarima Giovanni Ayala ¡Adelante! A ver, Medellín ¿Dónde están las mujeres de esta noche? Las mujeres que vinieron a ver a Giovanni Ayala A ver, regálenme esa bulla ¿Cómo dice? Esta vez me tienes que escuchar Ya no aguanta más mi corazón Y esta vez te digo la verdad Para ti y no para más ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¿Quién eres tú? ¿De qué te das picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor Pero hasta hoy Lo digo cantando Y así como un día Pedí que te amo Me alejo Me voy de ti Volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te das picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor Y no hasta hoy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te explico un día Pedí que te amo Y alejo Me voy de ti Volando Y esta vez no esperes Mi perdón Creo que no hay necesidad Fisiblemente acepta Que el adiós Es lo justo donde Ya no estás La realidad ¿Cómo? Tener que decirte Que ya no te quiero Tal vez no es la solución Pero hasta hoy Lo digo cantando Y así como un día Pedí que te amo Me alejo Me voy de ti Volando ¿Quién eres tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿De qué te das picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Entusiasmo! Continuamos en la ciudad de Medellín Con este show de las estrellas Ahora por RCN Y el turno es para Nelson Velázquez Este formidable intérprete De la música maquinata Nacido en San Juan del Cesar En La Guajira Mi estimado Nelson Muy buenas noches Y bienvenido a su programa de siempre A el show de las estrellas Bueno yo creo que La gente me ha visto en miles y miles de programas El show de las estrellas Hoy es una noche muy especialísima Y de verdad que bueno que es aquí En esta ciudad Que me recibió hace 20 años En la cual recibo hace 20 años Y hoy por hoy Siempre ha acompañado la música de Nelson Velázquez Don Jorge De verdad estoy contento de que nos invitara Y muchas gracias Gracias a todos los que están aquí esta noche Y bueno Por ese cariño especialísimo mi gente Gracias por todo Bueno pues vamos a iniciar La presentación De Nelson Velázquez Hoy en este show de las estrellas Desde la ciudad de Medellín Nelson Velázquez Emerson Plata Y su agrupación musical Adelante Ahí al ver la solitaria callada Pude acercarme Dime mi nombre y de su boca bien pintada Salve el de ella Toma una ciencia y acompáñame esa noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesan Llegó este mi vida y ya me contó la de ella Eran historias parecidas que un bañera De tristeza Ay mi amor Por favor No tengo que olvidarnos de un pasado Oh Luis Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Corremos de la mente lo que nos Y yo En el que me lo recuerdo Que nos da Que hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y pasemos nuestras penas A besitos Y no pudimos mantenerlo Del deseo Que sentimos esa noche Como locos Escondimos los recuerdos Escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Que el encuentro Ay mi amor Por favor Tratemos de olvidarnos de un pasado Oh Luis Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Y pasemos nuestras penas A besitos Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Ay, 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 amen Oh, 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 oh Ay, amén ¡Ese cariño, mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, compadre! Eso sí, el sentimiento Para todos los que quieren ¡La música va llenando! ¡Ay, hombre, hombre! ¡Ay, 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 hombre! ¡Esta mujer! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a contarle! ¡Ese sentimiento! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! En esta vida he tenido muchos amores Pero cosas de locos lo que siento por ti Y voy a defender este amor con mi sangre Cuando tú lo decidas Eres lo más bonito miradito en la tierra Tiene que ser mío, mi corazón revienta Por eso yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Un amor que no engaño Un amor que no cambia Un amor que no pierde Un amor que no pierde Un amor que te ama con la puerta De la puerta tengo yo para ti Lo que tú necesitas yo lo tengo en mi mano Lo que yo necesito por tu labio Un amor que no pierde Un amor que no pierdo Y lo que tú necesitas yo tengo en mis manos Lo que yo necesito por tu labio Y siempre la puerta yo no lo compuera ¡Ay, yo! Y lo que tú necesitas yo tengo en mis manos Lo que yo necesito por tu labio Y siempre la puerta en tu corazón puede hacerte feliz ¡Ay, yo! ¡Sí, sí! ¡Muchas gracias! Nelson Velásquez es un gran embajador de nuestra música Allende las fronteras suena increíblemente en todas partes En Europa, en los Estados Unidos, en todo Centro y Sudamérica Justamente el año pasado hizo una presentación memorable En el Templo de la Música en México En Monterrey Donde únicamente le permiten actuar a los artistas que interpretan música norteña Allí estuvo Nelson Velásquez 30.000 personas aplaudiéndolo Bueno, fue una experiencia grandísima en la arena Se llama la arena ahí en Monterrey La arena Monterrey se llama Nunca en la vida, en lo que tenía la construcción este escenario Habían permitido la actuación de cualquier artista extranjero Y debido a la acogida que tiene nuestra música, el vallenato allá En Monterrey, bueno, nos permitieron Y bueno, fue un éxito grandísimo Contentísimo La gente de Monterrey siempre se ha portado muy bien con nosotros Y por supuesto siempre han querido nuestra música Así después de tantos años de estar luchando Y queriendo que nuestra música escalara tanto Lo logramos Y por supuesto hoy en día En México se respeta y se quiere la música de Nelson Velásquez Y la música vallenata, claro que sí Claro que sí Además en Europa Ha realizado cuántas giras Al viejo continente Nelson Muchísimas, muchísimas, Don Jorge Hemos estado en países como España, Bélgica, Holanda, Inglaterra En todas, bueno, muchísimas partes En Francia, Italia Hemos estado en muchísimas partes Y por supuesto siempre dejando en alto nuestra música Lo más representativo que tiene Colombia Que es nuestra música vallenata Bueno, en este momento Estamos conectados con el mundo A través de RCN Nuestra tele internacionalmente Claro que sí Es un paso inmenso Yo creo que esto le va a servir mucho a nuestra música Gracias a Don Jorge por contar con nosotros Y por supuesto Siempre estaremos acompañándonos Donde usted nos diga Que eso es como para nosotros una orden Así que muchísimas gracias Y gracias a todos ustedes que están aquí esta noche con nosotros Bueno, seguimos Nelson ¿Qué tema ha preparado para continuar? Una canción Que de pronto ¿A dónde están las mujeres que se identifican de pronto Con un amor prohibido? Un amor prohibido A ver, a ver Hay una canción que se llama Ajena Que yo sé que les va a gustar mucho Sí, señor Nelson Velásquez Y Emerson Plata Hoy En el show de las estrellas Desde Medellín Ajena Adelanto Sé que es muy raro Que como a mí también no sé Se le haya dado Por confesarme Que no recuerdo Ni tampoco sabe dónde Antes nos hemos encontrado Que es un pasado Que le parezco Y al presente De demasiado Que no comprende Porque le agrada Que le diga Que es hermosa Si él también Se lo ha expresado Que aunque es ajena Flora también Enaburarse De mi vida Que no es su culpa Ni tampoco ha sido mía Que no gustemos Que nos amemos Y suspiremos Porque al menos Lo deseamos Y que hasta hoy Ya nos creemos Demasiado Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Que un gato Todo se pasa De mi lado Que un gato Y levantar Para otro Eso no le va a impedir Que no sabemos Y suspiremos Porque al menos Nos deseamos Ay, demasiado Eso sí Ay, usted Oye, Peter Y la ligeramente Balazada Este cariñito A mi amigo Jordi Acedero Y Margarita Ahí en el crujo Aquí en el crujo Oye, a ver Ay, ojalá Todo lo que sabemos De los dos Entre nosotros Que no hay algo Que por la vida De saber Que ya me quieren Se entrometan Y el don nuestro Que ese es pecado Queremos tanto Como lo estamos haciendo Que nos perdones Porque no es fácil Dominar al corazón Cuando nace un sentimiento Ay, que ahora no importa Que no critiquen Y que os pide la gente Que no es tu culpa Ni tampoco ha sido mía Que nos gustemos Que no sabemos Ni supiremos Porque al menos No nos deseamos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado Aunque sabemos Que no está bien Pero es peor Si lo callamos Ni usted tampoco Sepalse de mi lado Que aunque uno Ojalá Tal ama Al otro Eso no va a impedir Que nos amemos Que nos amemos Y que hasta hoy Ya nos queremos Demasiado ¡Claro que sí! Mi estimado Nelson Venga le presento A Rosa Exponente de la belleza De la mujer paisa Nelson Velásquez De San Juan del Cesar En el departamento De La Guajira ¿Conoce La Guajira? Rosa No tengo la fortuna De conocerlo Pero quiero ir Tiene que ir Está invitada Cuéntenos un poquito De San Juan del Cesar Mi estimado Nelson Bueno se llama San Juan del Cesar Pero todo lo que la gente De pronto cree Es que pertenece Al departamento del Cesar Se llama así Porque pasa el río Cesar Pero pertenece Al departamento de La Guajira Han salido muchos exponentes En nuestra música El desaparecido ya El cacique de la Junta Yomedes Díaz Pertenece Ahí Cerquitica A lo que tiene que ver Con la Junta Que es un corregimiento Que pertenecía En esa época De San Juan Por supuesto Nelson Velásquez Por supuesto El gran acordeonero De toda la historia Que ha tenido La música Y en esta Juan Y bueno Es tierra de compositores Muchos compositores Por supuesto Como Los Calderón Está Luis de Gurrola Mucha gente Que por supuesto Y muchas cosas bonitas Que pueden conocer Allá donde La gente por supuesto Puede disfrutar De lo mejor De lo mucho Y de muy bonito Que tiene La Guajira Para toda la gente De Colombia Por supuesto Bueno Nelson Pues es otro De los propósitos Del show De las estrellas Promocionar A nuestras regiones Pues Rosa Es seguidora De su música Seguidora De sus canciones Y me dijo ahora ¿Por qué no le Comenta Nelson Para que cante Esperando que vuelvas? Claro Como no Para ella Para Rosa Para que lo baile Y esperando que vuelva Bueno Que no A lo que no ha ido Pero Para que vaya La Guajira Claro que sí Para Rosa Con todo el cariño ¿Le va a cantar a Rosa Esta canción? Claro que sí ¿Qué le parece Rosa? Me parece espectacular Aquí voy a estar esperando Mi canción Para que vean Todos ustedes Bueno Adelante Nelson Velázquez Esperando que vuelvas Rosa Se queda acá Con Nelson Invitado especial Rosa Venga para acá Claro que sí Perdóname Soy humano También puedo pecar Me equivoqué Confieso que la quise besar Ay Después lloré Por el amor Que siempre me dicen Mirarte ya no sé Con qué cara Y aunque me odies Quiero decirte Que aquí me quedo esperando Que vuelvas Que vuelvas conmigo Así se pasen las horas Los días Los sigo Los sigo Y aquí me quedo esperando Que vuelvas Que vuelvas Conmigo Ya me entendés Que la vida Sin ti No es igual No es lo mismo No es lo mismo Porque solo tú Verás amor Sin ser Fue el verdadero Que seguro Muero Y que me perdonas Y te doy el cielo Y me arrepiento Pero el cielo No Se acaba el aire El mar dulce Y el sol El frío Y aquí me quedo esperando Que vuelvas Que vuelvas Conmigo Así se pasen las horas Los días Los años Los sigo Y aquí me quedo esperando Que vuelvas Que vuelvas Conmigo Ya me entendés Que la vida Sin ti No es igual No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo De la vida Baila Raza Baila Ay No es lo mismo No es lo mismo Arriba Eso sí No, no será igual, prometo que no vuelva a pasar Ya yo pagué la pena que tenía que pagar Noches lloré, golpeando mi cabeza yo mismo Mis ánimos dormían en el piso Ya quiero que tú estés a mi lado Y aquí me quedo, esperando que vuelvas, que vuelvas conmigo Así siempre hacen las horas, los días, los años, los siglos Y aquí me quedo, esperando que vuelvas, que vuelvas conmigo Ya me creeré que la vida sin ti no es igual No es lo mismo, no es lo mismo ¿Qué vas a ver más de soledad que yo? ¿Qué me va a explicar sobre temas de amor? Sé bastante de eso, tú me lo enseñaste Y me arrepiento, pero entiendo Todas las cosas que la he vivido Llegaba el aire, el mar es dulce, el sol es frío Y aquí me quedo, esperando que vuelvas conmigo Y aquí me quedo, esperando que vuelvas conmigo Ya me quedo, esperando que vuelvas conmigo ¿Le gustó la compañía? Muy bien, muy bien Y por supuesto, inspiración para cantar, ¿no? Una inspiración muy hermosa Muy bien Vamos a llamar a Dilan Fuentes En la serie Francisco el Matemático es Cristian Cristian, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo anda? Un placer conocerlo hace rato Que quería conocerlo y feliz de estar aquí en Medellín ¿Cómo está mi gente de Medellín? Porque la luz es una bulla Cristian, ¿cómo saludaría Cristian a todas las mujeres de Medellín? Oye, yo quiero mandarle un besito y un abrazo a todas esas hembritas de Medellín ¡Muah, mamazota! Dilan, el barranquillero Además, fue finalista de la serie Factor X Ese reality estupendo del canal RCN Interpreta reggaetón, ¿verdad, Dilan? Así es, y vamos a cantarle la canción de la serie Francisco el Matemático Muy bien Entonces, un trocito de la canción Francisco le digo yo a mi profesor Algunos lo conocen como un loco soñador reflexivo Analítico y buen amigo Digan lo que digan por toda la vida El matemático Matemán, matemán, matemático El matemático Francisco el matemático Bueno, Cristian, pero hablemos un poquito de la serie Hablemos un poquito de esos amores que usted conquista en Francisco el Matemático Pero como Cristian Mira, es que Cristian es un man que no se queda sano con la primera hembrita que coge ya Él coge una, ya, y le hace su vuelta Después viene otra y también va para esa, ya, que él es un man muy enamorado Y por aquí he visto varias que me las voy a llevar para Barranquilla, ya De verdad Hombre Por allá, por allá Tiene que coger juicio Por acá también hay varias Muchas gracias de verdad por esta visita a Medellín Por esta participación que ha tenido en el show de las estrellas Mucha suerte ¿Nos quiere recordar el horario de Francisco el Matemático? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y ya saben, todos los días de lunes a viernes, Francisco el Matemático De 8 a 9 de la noche por RCN Televisión Ya lo saben, mi ente de Medellín Gracias, Cristian Y nos veremos en Bogotá Señoras y señores Vamos a continuar con estas canciones estupendas Que ha preparado Nelson Velázquez Para compartir con todos ustedes Los televidentes en Colombia Y el estrellor Nelson Velázquez Y Emerson Plata Hoy en el show de las estrellas Aquí por RCN Gracias, gracias Este es nuevo, es nuevo Muy poquito me conoces Si piensas que te voy a hacer reclamos Ya tú hiciste lo que hiciste y yo Solo pagaré mis manos Tú piensas que esa traición Para mí no es nada En cambio para mí es como una puñalada Porque te adoro Porque te tengo amor Pero tú no es nada Pero tú no entiendes Solo sabes de traición Yo no perdono Yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición Que a ti no te perdono, a ti te duele el arco Porque esta cucharada, cuando hasta el corazón Yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición Puedes venir suplicando perdón de rodillas Ya no te guardo el amor Pero no te perdono No vuelvo contigo, no vuelvo contigo Yo no te perdono Yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición Y yo a ti no te perdono Así me duele el arco Porque esta cucharada, cuando hasta el corazón Yo no perdono una traición Así me tenga que morir de amor Así me tenga que morir de amor Yo no perdono una traición Y 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 yo no perdono una traición ¿Qué le quieres decir a la cámara amiga del show de las estrellas? Después de todo, dale gracias a Dios y sentíme tan orgulloso de estar acá. Dale un abrazo y un beso a mis hijos en Buenavista Córdoba. Mi nombre es Gregoria. Muchas gracias, Gregoria. En RCN nos gusta verte. ¿Tu nombre? Nuri Bravo. ¿De dónde, Nuri? Soy de Isla Fuerte. ¿A quién quieres saludar a través de la cámara amiga del show de las estrellas? Primero que todo, quiero darle las gracias por este maravilloso programa y por estar aquí compartiendo con todos nosotros con este elenco espectacular. Muchísimas gracias. En RCN nos gusta verte. Tu saludo a través de la cámara amiga del show de las estrellas. Mi saludo es especialmente para ustedes. Son un excelente programa. Para Nelson Velázquez, gracias por acompañarnos. Y para toda mi familia que está aquí en Medellín y que vivimos orgullosamente en la ciudad de la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera, Medellín. En RCN nos gusta verte. ¿Tu nombre? Isleni Durango. ¿De dónde? Cerete, Córdoba. ¿A quién quieres saludar? A mi abuela Soyla y a mi mamá y a mi papá que los amo con todo mi corazón. Y a Néstor Velázquez. ¡Beso! Señoras y señores, vamos a continuar con esta fiesta popular que es el show de las estrellas. En tarima, Nelson Velázquez y Emerson Plata, el más valiente. Adelante, Nelson. Y tú me criticas y dices que soy un cobarde después que mato el tíder. Yo le temo el cuero que te tengo miedo después que te amé. Mira, tu amor es ajeno. Por Dios, eso tarde te espera tu marido. Por Dios, solo tuve, lávate la cara, que dueles a mí. Pero el valiente soy yo que te espera en la esquina, metiendo en las manos. El más valiente con miedo, el más te convida, siento yo tan sano. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Yo puedo ser valiente, pero hay momentico que quiero correr. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño. Y yo puedo ser valiente, pero hay momentico que quiero correr. Oh, yeah. Ay, si porque tienes todo te tengo que amar, yo no soy un prepago pa' esperar tu amor. Si por cuatro monedas te tengo que amar, que se pierda tu plazo, no soy gigolo. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Yo puedo ser valiente, pero hay momentico que quiero correr. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Y tú, ¿por qué crees que eres linda? Voy a arrodillarme cada vez que quieras. Y estoy disponible como aquel obrero, obediente al patrón. Mira, tú vienes a mí como aquel restaurante y pides a la carta, la antena, la comida, que todos saben que vas a pedir. ¿Cómo dice? Y yo te vivo y machista, acepto de comerte el fruto de tu cuerpo. Y yo valiente y tan guapo que tengo que decirte, vete de mi vista. Dice. Ay, aléjate de mí. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Y yo puedo ser valiente, pero hay momentico, te quiero correr. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Yo no soy un muñeco para manejar, por eso soy valiente, te digo que no, no, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. Y yo puedo ser valiente, pero hay momentico, que quiero correr. Ay, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño, aléjate de mí, no me hagas daño. ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! Estamos en la ciudad de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, originando este concierto del Show de las Estrellas. Y llegó el momento de la variedad. Nuestro comediante, Vitorino, a escena. Vitorino, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, don Jorge, por invitarme a este programa de Ahora en RCN. Por dicho, es como cambiarse ropa y estrenar. Claro que sí, estamos estrenando. Estamos estrenando. Adelante, con su rutina, mi estimado Vitorino. Bueno, yo siempre he tenido el pelo largo, somos, en la casa somos, tres hijas, mi señora, o sea, somos cinco peleando por chulo. A ver, levante la mano, ¿quién es el más valiente, el hombre o la mujer? La mujer es el ser más valiente, porque yo le pregunto a todos los hombres que hay aquí, que eres capaz de entrar a un almacén sin un peso en el bolsillo, me dice toda la ropa y después decir, no, no voy a comprar nada. Y usted quiere ver a una mujer contenta, regálele un estuche de maquillaje. La mujer hace aeróbic facial, vea, con aquí la pestañina, vea, y es que... No sé qué tiene que ver la boca con la pestaña, pero la tienen que abrir. Pero mujeres, masoquismo puro, una pinza metálica en la ceja, pelito por pelito, vea. Se quitan toda la ceja y después cogen un lápiz y se la vuelven a hacer, ¿para qué hijo de perra se la quitaron? Una mujer dice que se viste para un hombre, mentira. Una mujer se viste para otra mujer, porque una mujer bien bonita va pasando por la calle, y dos hombreros se juntan a decir, esa blosa no le sale con los zapatos. Uno cuando la vio pasar ya la vio en pelota, ¿sí o no? Y las mujeres se tienen más confianza entre ellas que los hombres. Una mujer va a ir al baño, va con otra, veníamos al baño, ¿para qué? Para que la que hace chichi se hace así, la otra la tiene, vea. Una mujer va a un baile y baila con otra. Ay, aquí no hay hombres para bailar, bailamos, listo, y se ven bacanas, ¿cierto? Bailan. Yo no me imagino que un amigo, parce, aquí no hay mujeres para bailar, bailamos, hágale, papi. Una mujer está en aquellos días y se tiene confianza con otra y no me diga que no. Van por ahí en un centro comercial y parecen jugadores de fútbol. Amiga, quédate atrás con disimulo, mírame si no me pasó. Y la amiga que se queda atrás, ¿quís qué? Yo no me imagino que un amigo, parce, quédate atrás con disimulo, que lo que comí anoche me hizo daño, mírame si no me pasó. ¡Pues un fuerte aplauso a todas las mujeres! ¡Entusiasmo! Es el show de las estrellas que ha llegado con su caravana artística a la ciudad de Medellín, la hermosa capital antioqueña. Y enseguida, el segmento con la música popular. Señores y señores, llamamos a tarima a Jimmy Gutiérrez. El hombre de Granada, en el departamento del Meta, en el Ariari. Muy buenas noches, mi estimado Jimmy. Muy bienvenido a el show de las estrellas, ahora por RCN. ¡Qué maravilla, don Jorge! Muy buenas noches para la gente bonita que está presente acá en Medellín. Y hombre, para RCN, ahora el show de las estrellas, ¡qué maravilla! Bueno, Jimmy, arranquemos entonces con Me bebí lo del mercado. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, don Jorge. Esta canción que dice para todos los que se beben lo del mercado. ¡Adelante, Jimmy Gutiérrez, en el show de las estrellas! ¡Vaya, vaya! ¡Dale, estrés, abullo! Me fui de parra, compa, con unos amigos Y me bebí lo del arriendo y el mercado Me volví un ocho allá donde el bombillo es rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero Que el muy atento solo huiste y no servía Y que las viejas no llovían como del cielo Y me volví un don Juan, un Pablo Escobar Ese whisky, compa, me hizo sentir ricachón Hablé de millones, de pica y avión No faltó el que dijo, compita, usted que fumó y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky vieja me gasté todo el dinero Reviajartando entre mujeres bien buenonas Cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar Que vive arriado con lo poquito que gana Que una vie fría la tienes que goterear En whisky vieja gasté desde el último peso No me quedó ni pa' naranja pa' el guayabo Al verme limpio se me descuadró la risa Sin que me vieron callado me fui largando Ya no era Don Juan ni Pablo Escobar A pie pa' la casa muy tarde miré mi error Me volví a encontrar con la realidad Qué pena llegarle a mi esposa sin polimón Y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky vieja me gasté Todo el dinero Fui al trabajo al otro día compa y me echaron En guayabado y sin palud no pude ir Me la rebusco y de costero allá en la plaza Echao de rancho cualquier peso ha de servir Hace tres meses recuerdo llegué a tifrar Pero Berraca no quiso abrir mi mujer Por la ventana me lanzó todos los trapos Vete a tu miel, velada con pan me mandó a comer Me mandó a volar, no me quiere ver Ni con serenata me ha querido perdonar Que vaina con pan y me tire el hogar Una cana al aire me tiene viviendo mal y me bebí Lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky vieja me gasté Todo el dinero 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 Bueno mi estimado Jimmy, pues que placer Compartir con ustedes esta tarima aquí en la ciudad de Medellín Jimmy Gutiérrez Quien inició su carrera musical Allá en el Ariari En Granada En el departamento del Meta Interpretaba canciones De el cacique de la junta Diomedes Díaz Música vallenata ¿Verdad? Y después la música de su tierra La música llanera Y ahora con la música popular Que definitivamente lo ha consagrado En todo el país Y también internacionalmente Definitivamente la música popular Me dio un sí total Y aquí estamos Llevamos para 20 años de estar tradicionando Con este género tan bonito Y aquí vamos Bueno ¿Con qué tema seguimos mi estimado Jimmy? Vamos a cantar una canción bonita que se llama Me decidí del compositor Armando Borja Araucano Señoras y señores Jimmy Gutiérrez hoy En el show de las estrellas Aquí por RCN Música Música Vean Si la conocen acá Vean que maravilla Música 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 Ya me decidí Ya estoy decidido De dejarte a ti Por muchos motivos Hay felicidad Hay felicidad Tan solo martirio Para que existir Con lo negativo Música Fueron muy bellos los momentos que vivimos Pero no sé qué pasó en nuestro camino Hoy tu calor lo siento ya un poco tibio Ya tu pasión y tu amor Ya tu pasión y tu amor Hoy son lo mismo Ya me decidí Ya estoy decidido De dejarte a ti Por muchos motivos Hay felicidad Tan solo martirio Para que existir Para que existir Con lo negativo Música 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 Acompáñame con las palmas Únicamente las mujeres ¿Vale las mujeres? Las mujeres Yo sé que perdí Porque ando herido Porque ando herido Y no volveré Ya lo he decidido Recuperaré El tiempo perdido Aunque tus recuerdos Los lleve conmigo Música Fueron muy bellos los momentos que vivimos Pero no sé qué pasó en nuestro camino Hoy tu calor lo siento ya un poco tibio Ya tu pasión y tu amor Hoy son lo mismo Yo sé que perdí Porque ando herido Y no volveré Ya lo he decidido Recuperaré El tiempo perdido Aunque tus recuerdos Los lleve conmigo Yo sé que perdí Porque ando herido Porque ando herido Y no volveré Ya lo he decidido Recuperaré El tiempo perdido Aunque tus recuerdos Los lleve conmigo Música Bueno, Jimmy Gutiérrez también Ha trascendido fronteras Con su música Con este estilo Tan particular El año pasado Estuvo por Europa, ¿verdad? Sí, señor Me dio la vida La oportunidad De ir a Europa A España Más exactamente Recorrer nueve sitios Cantar mi canción A visitar los medios de comunicación Y a escuchar la gente Cantar mi música Pues muchos éxitos, Jimmy Y vamos con una canción De los temas Que lo hicieron Tan amigo De todos los colombianos A partir de hoy Jimmy Gutiérrez Música 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 La van a cantar Todos conmigo Música 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 A partir de hoy A partir de hoy De mí te va alargando No me mereces Lo pude comprobar De ahora mismo Que aquí tú estás sobrando No quiero verte un día más Por mi camino Música 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 A partir de hoy Me saco de mi vida A partir de hoy De mí te va alargando No me mereces Lo pude comprobar Pues ahora mismo Que aquí tú estás sobrando No quiero verte un día más Por mi camino Tu amor es sucio Y por mi bien Lo estoy echando Pero no me pidas Perdón por tu insensatez Todo lo bueno Que había a mí Lo destrozaste Te quedo grande Respetarme Qué cobarde Y el amor puro Que te digo Traicionaste Fuera de aquí Que ya no habrá Tu oportunidad Ven Y tu estorbe Que espera Para alargarte Gracias por cantar Mis canciones Manzalinda de Medellín No soy juguete De nadie Al de saberlo Si vale mucho Pues mucho más Valgo yo Seguir contigo No sería más Que rebajarme No me compares Con ese Tanto nuevo amor A partir de hoy Ya no habrá Tu oportunidad Duro Ven En las normas Que esperas Para alargarte Muchas gracias Muchas gracias Y llegó el momento Del humor Rosa Que hace Enrique Iglesias En un trigal Bailar con trigo Soñar con trigo Cenar con trigo Bailar con trigo Muy bien Rosa Estupendo Y a que comediantes Tenemos enseguida Tenemos a Vida Buena Mañuco Y Maravilla El grupo Despelote Eso Buenas noches Y sigue la fiesta No hay nada más lindo Que seguir hablando De las montañas De Antioquia A ver ¿Cuántos se sienten Orgullosos De ser colombianos? Por allí una señora No gritó ¿De dónde es usted De Francia o qué? Se le notan los ojos Sí, sí Quien sabe De dónde será A ver Oiga Esto es un canal Que lo ve Lo van a ver En todo el mundo Porque RCN Es nacional E internacional Así es Exacto No hay nada más bonito Que cantarle A nuestra gente colombiana Y vamos A hacerlo con trova Música maestro Ay, ay, ay Que viva Colombia A ver las palmas arriba Que esto es muy bacano Hoy la gente está contenta Que vivan los colombianos Vea aquí esta gente Tan hermosa y tan bella Un aplauso que se sienta Para el show de las estrellas Yo sé que Jorge Barón Hoy se va a ir muy feliz Porque en Medellín Están las más lindas Del país A ver todas las mujeres Se hagan una fuerte histeria Porque en Medellín Se apoyan los artistas Sin miseria La gente trabajadora De excelente prototipo Además a usted le digo Que tenemos dos equipos Que yo quiero mencionarlos Ahora en este festín Un aplauso al nacional Y otro para el Medellín Yo también quiero otro aplauso Que sea con emoción Para darle de las gracias Al señor Jorge Barón Un aplauso para él Hoy por esta acción tan bella De traer a Medellín Este show de las estrellas Eso y nos despedimos todos A ver las palmas arriba Ahora de toda la gente Ya termina esta trova Y un público excelente Un aplauso para ustedes Decírselo me conviene Y sigan en nuestra tele Vean a RCN Muchas gracias Gracias Bueno María Estamos ya en el tramo final De este concierto Del show de las estrellas Que originamos Desde la ciudad de Medellín Su ciudad Claro que sí Que más que rematar Con este cantante tan fabuloso Jimmy Gutiérrez Sí ¿Qué tal la experiencia María? Representando usted A la mujer antioqueña Y a las mujeres colombianas En esta oportunidad En esta temporada Del show de las estrellas Aquí en la ciudad de Medellín Para mí es un orgullo Representar a mi gente Y claro Estar con ustedes también Es una experiencia única Muy bien Le voy a presentar A Jimmy Gutiérrez Venga María Jimmy Esta mujer paisa Bellísima Seguidora de sus canciones ¿Por qué le gustan Las canciones de Jimmy Gutiérrez María? Bueno yo creo que la letra es única Y gustan mucho estas canciones aquí En Antioquia ¿Cierto? La música popular Jimmy Gutiérrez Adelante No me desvela el saber Que andan diciendo Unos poquitos Que yo soy un torcido Que tengo pasos Siguiéndome la ley Que ya muy pronto Tendré mi merecido Sepan malandros Que para capturarme Esa criatura Todavía no ha nacido Los que me buscan No son más que payasos Con poca gracia Burlándome de tigo Que voy y vengo Cuando me vienen ganas Que haga lo mismo El que se sienta herido Si soy torcido Y torcido De los bravos No me acobardo Al momento De actuar Tengo reflejos Y aquí me va de tigre Y son mis garras De experto Gavilán Lo que a mi patio Cae No se devuelve Huevo con hechos Me sobre tanto hablar Ya varias veces Me he rifado la vida En ocasiones Cuando he estado rodeado Ha respaldado Mi escuadra Todo dar Los he burlado Y ya lo han comprobado Tras de mi huella Bastante Que he sufrido Tras de mi huella Mucho polvo han tragado He sido un hueso Muy duro de roer Así lo han dicho Y así lo han aceptado No pierdo el tiempo Quitándole a los pobres Le quito al rico Y creo que no es pecado Si soy torcido Y torcido De los bravos Me encarzo con pay Donde hay mucho dinero No pasa el año El viaje Y se resista Hoy no respeto Ni al diablo Si es el dueño También recuerzo El asunto de amores Ahí también me gana Y el mismo diablo Me saca de este rollo En este cuento Tengo echada mi suerte Bien se lo digan Lo que se les antoje Que eso a mi amada Me hiere o me resiente Ya estoy un pago Hasta la coronilla Ya no renuncio Ni enfrente de la muerte Quiere morirme Torcido Que así sea Que Dios me juzgue Después que ya me entierre Y al más tomar Los hoy no lo dude Tengo el dinero El trago Y las mujeres Si soy torcido Y torcido De los bravos No tengo agüero El noven Contrabando No me han temblado A malos pantalones Para hacer trato Con los del otro lado Lo que han querido Conmigo equivocarse Vive en mi mal Pero me lo han pagado Yo creo Jimmy Que la canción Que sigue hoy En el programa Para las que sea Es la más importante De su carrera profesional ¿Verdad? Si señor Es una canción Que ha marcado Unos puntos muy grandes En mi carrera musical Y vamos a cantarles De noche acá En Medellín Que la gente La canta conmigo Además Este tema Fue el responsable De esa gira Que realizó por España Si señor Esta canción Y me va a ir Los mercados Son las canciones Que me llevaron Y me van a llevar A otros países Si señor Pues adelante entonces Jimmy Gutiérrez Hoy En el show De las estrellas Aquí Por RCN Con este tema Tan exitoso En Colombia Y el exterior Para las que sea Vamos a cantar A todos Critica Porque yo Soy mujeriego Y bebedor Andariego Parrandero Malzón Tento Que lo muevo Soy mala Que sea parcero Yo no me ando Con niñada Váyanlo de una Sabiendo Yo no tengo Rufo Dijo Soy hombre Soy hombre De mil caminos Cuando me toca Me tuerzo Tan solo A mi Dios Respeta Soy bien chueco Y mal gatillo Yo soy un mal Sin agüero Y al mismo Salta Me corro Yo no conozco El miedo Lo único Que sé Es que Mal andé Pa' allá Vivo Mi vida Sabroso Cuaro Parra De mujeres Con ellas Me la gozo Ya no a noviez Ma' allá Y pa' acá Pa' chupar guaro Soy buen gallo Pa' gembriar Soy un perrazo Le tundo Lembra Al que sea Me doy plomo Con quien sea Marco Wink O lo que sea Y a mi gut Le pido Para gastar Entonces Porque carajo Una cuerda De manteco Chichipato Me critica No se metan Con mi vida Borracho Alegro Torcido Lo que sea El problema Mío Vaya Hay pañes En el cuerpo Y déjeme La vida En paz Chupemos Guaro Al piso Parceros Que así es Que uno Se entretiene Después Nos vamos Aunque las viejas Aunque las viejas Mañas Con grita Las lleven Chupemos Guaro Al piso Parceros Que así es Que uno Se entretiene No se metan 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 Se metan No